Enfrentar la trata de personas y su intersección con la tecnología requiere de acción y respuestas concretas. 1. Necesitamos mejorar la recolección de datos. Hoy, las instituciones públicas no cuentan con información detallada sobre cómo y dónde las víctimas son captadas a través de redes sociales. 2. También necesitamos actualizar nuestro marco legal. Actualmente, la trata de personas está definida por las etapas de captación, traslado y explotación. Pero con la tecnología, el traslado físico ya no es necesario y la captación y explotación se redefinen. 3. Necesitamos una ley de datos personales en Paraguay. Esta ley permitiría que las personas comprendan el valor de la información que comparten en línea y que adopten mejores prácticas de seguridad digital, evitando así situaciones de captación y o explotación. Aunque se han hecho importantes avances en leyes y políticas para combatir la trata de personas, todavía falta mucho por hacer en su implementación. Necesitamos políticas públicas efectivas y adaptadas a las nuevas realidades digitales. Conocer más hallazgos y oportunidades sobre cómo hacer frente a este fenómeno descargando nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias por ver el video.